La Internacional Cuxiurri Medallita, medallita del Perú La voz polipacética desde la tierra del mercurio Huancabelica, producción de musicales y de la Internacional Me dice en mi cuenta que tú te casas con una chiquilla que no soy yo Me dice en mi cuenta que tú te casas con esa chiquilla que te hace feliz Me dice en mi cuenta que tú te casas con una chiquilla que no soy yo Me dice en mi cuenta que tú te casas con una chiquilla que te hace feliz Puedes casarte con quien tú quieras, bailes más chateados de tu piel Pero no olvidarme, nunca podrás, hasta que yo te he enseñado lo que es amar Pasarán días, pasarán meses y años Pero nunca podrás olvidar de tus caricias y necesitos que te di amor mío Pasarán los días, pasarán años Pero nunca, nunca me olvidarás Cada hora, cada día, cada noche De tu pensamiento no me borrarás Tantas caricias que yo te di Muchos abrazos que te brindé De los besitos que yo te di Y jamás en la vida te olvidarás Tantas caricias que yo te di Y muchos abrazos que te brindé De los besitos que yo te di Y jamás en la vida te olvidarás Así buscan los hermanos Chávez, Gabriel, Freddy, Arturo, Víctor, Félix Ahora que te veo muy acabado Saco largo y mandado con mi mujer Me buscas, me ruegas y arroz guías Que yo te perdone el proceder Ahora que te veo muy acabado Saco largo y mandado con tu mujer Me buscas, me ruegas y arroz guías Que Dios te perdone el proceder ¡Acaína, acaína, acaína! Voz a la vida, Sofía de la Cruz Y un bonito barreto ¡Claro que sí! ¡Arriba en los brazos! ¡Siempre estarás en mi corazón, chiquita linda! ¡Gracias!